La Biblia lo dice muy claro, pero nadie lo hace. Si vos repetís esta oración oculta de la Biblia por solamente un minuto, vas a traer milagros a tu vida, no lo vas a poder ni creer. A mí me costó y me tardó años, me tardó prácticamente mi vida entender esto, pero al final del video te va a quedar clarísimo, vas a entender bien cómo es la verdadera oración y sobre todo cómo hacerla, cómo usarla en tu vida para cambiarla. Así que suscríbete si no te has suscrito, que es totalmente gratis y ahora sí, ¡vamos! Buenas, buenas, bienvenidos al canal, yo soy Serafín y hoy voy a darte una oración oculta de la Biblia. Una oración que si repetís por un minuto toda tu vida cambia, mejora, despega y vuela. Es una oración en particular que está en la Biblia. Me vas a decir por qué en la Biblia y yo te digo sí en la Biblia, porque la Biblia es un libro de emprendimiento, la Biblia es un libro de crecimiento personal. Yo no lo podía creer al principio, cuando arranqué a estudiar, arranqué mi camino a crecimiento personal, yo decía, la Biblia, ¿por qué todos mis mentores usan la Biblia? Y sí, en la Biblia hay un montón de enseñanzas, un montón de cosas que podemos usar hoy. Hoy en el 2024 yo salgo a la calle, puedo ir caminando y usar cosas que están adentro de la Biblia. No lo creí al principio, sinceramente, si te tengo que decir de verdad, pero dije, lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar de mentores con resultados. Durante toda mi vida fui a la universidad, estudié para contador público, me recibí de contador público, trabajé y hago cosas a veces de contador público. Y toda mi vida dije, wow, fui estudiando de la universidad, de profesores que simplemente leían, me leían las cosas de libros, pero no la aplicaban. ¿Y qué resultados tenía yo después? Flojos, bajos, negativos, porque no estaba aplicando las cosas. Entonces dije, basta, voy a estudiar de gente con resultados. Cuando empecé a estudiar de gente con resultados, me di cuenta que todos la usaban, unos más, otros menos, algunos ponían la Biblia ya en la cúpida, arriba, bien, en la base de su enseñanza, otros la ponían abajita, no la leían mucho, pero todos en cierta medida la usaban. Entonces dije, bueno, algo tendrá. Ya apenas arranqué la Biblia, ya decía la enseñanza de Jesús. Jesús, hoy estamos en el 2024, después de Jesús, marcó un antes y un después en la Biblia. La única persona que lo logró. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué enseñaba Jesús, por qué es tan importante, por qué marcó un antes y un después. Y me di cuenta que Él hacía milagros y que nos dijo, le dijo a sus discípulos, a todo el mundo, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Esto significa, las cosas que yo hago, pueden hacerlas, las cosas increíbles. Él sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino, hacía todo tipo de milagros con fe. Y decía, las cosas que yo hago, los milagros que yo hago, ustedes también pueden hacerlo y aún mayores. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué no los hacemos? ¿Por qué no hacemos las cosas que vos haces? Y él le dijo, pues por tu falta de fe. Si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a ese monte, que se mueva y se muevaría. Empecé a estudiar de Jesús y empecé a encontrar un montón de enseñanzas muy, muy importantes. Y sobre todo, entendí y encontré el verdadero significado de orar. Eso me cambió la vida. Saber cómo orar. Porque en la Biblia dice, pidan y se les dará, toquen una puerta y se les abrirá, llamen y se les oirá. Es un libro sumamente positivo. Y yo decía, entonces, ¿por qué no lo tengo en mi vida? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no tengo la salud de hierro que me gustaría? Y yo decía, ¿por qué? Si la Biblia es muy positiva y me dice todo el tiempo, pidan, pidan y pidan. El gran problema es que yo desde chico había ido a la escuela, a una escuela católica, religiosa. Ojo, no estoy en contra ni de la iglesia ni de la religión. Pero ahí me enseñaron a orar siempre, arrodillado ante la imagen de Jesucristo, ensangrentado, pidiendo, por favor, Dios, dame dinero que me falta, dame un amor que me siento solo, enviame una pareja, dame salud para sanar estas enfermedades que tengo. Esa era la forma que yo entendí de orar y no era la correcta. En ningún momento en la Biblia, ni Dios, ni Jesús, ni el Rey David, ni el Rey Salomón, ni Isaías, ni Jacob, ni nadie, te dice, pedí desde la escasez, pedí por favor. En ningún momento lo dicen. De hecho Jesús dice todo lo contrario. Él dice exactamente esto en la Biblia. Todo lo que pidas en oración, orando, cree que ya lo has recibido y lo vas a recibir. Esa es la verdadera oración. Orando, orar, creyendo que ya lo tengo. No, orar, por favor, dame. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Esto es la famosa ley de la atracción. Los autores de Nuevo Pensamiento le llamaban ley de Asunción. Asumir que tu deseo ya está cumplido. Es lo mismo, cree que ya lo tenés. Entonces, cuando salió el documental secreto, ahora todo el mundo le llama como muy cliché ley de la atracción. Es lo mismo, cree que ya lo tenés. Vibra en la frecuencia de lo que querés. Por ejemplo, dinero, vibra en la frecuencia del dinero. Amor, vibra en la frecuencia del amor. Y lo atraés. Y la ciencia ahora también lo descubrió. Se tardó millones de años, o sea, años para atrás. Desde la Biblia, la ciencia recién ahora lo descubrió. Y dice lo mismo, le llaman ley de resonancias. Exactamente lo mismo. Es, vibra en la frecuencia de tu deseo y se atraen como imanes. Vibra en determinada frecuencia. Dice, todo tiene energía en su interior. Incluso el cuerpo humano tiene energía en su interior. Si uno vibra en la frecuencia de su deseo, emite y atrae. Emite y atrae. Emito, atraigo. Eso es lo que dice la ciencia ahora, que se tardó miles de años para atraer. Descubrí lo que Jesús ya había explicado. Entonces, bien, ahora te estarás preguntando, ¿cómo hago para creer, orar, creyendo que ya lo tengo? En vez de orar, como siempre lo hice, desde la escasez, desde la carencia, por favor dame, ¿cómo hago para orar creyendo que ya lo tengo? Y ahí surge esta oración oculta. Porque en la misma Biblia, si vos lo repetís durante un minuto, vas a ver cómo cambias tu vibración. Y ahí es cuando emitís otra cosa, con tu vibración. En la misma Biblia, en un momento dice, yo soy Jehová. Y Jehová se traduce como yo soy. Es decir, que él decía, yo soy el yo soy. ¿Qué significa esto? De ahí surge y se desprende la enseñanza más importante del crecimiento personal, la más importante de todas. La auto-identidad. Yo soy el que yo soy. ¿Por qué? Porque esas dos palabras, si vos las repetís y las repetís, tienen la potencialidad de transformar tu vida por completo. Cuando vos querés un cambio, pero un cambio efectivo y duradero, lo que hay que cambiar no es ese cambiecito, poner un parche ahí en particular, sino cambiar la identidad. Por ejemplo, si vos querés dinero, en vez de decir, ah, sí, ya tengo 10.000, 20.000, 50.000 dólares, en vez de repetirlo todo el día hasta que lo tengas, es muy distinto si vos cambiás tu identidad y te ves como una persona próspera y abundante. Ahí cambia radicalmente. Si vos en vez de decir, tengo 10.000, tengo 20.000 y es solamente un monto que lo podés tener y perder, como me pasó a mí, que llegué a tener un montón de dinero y lo perdí en inversiones. Si vos no cambiás tu identidad, nada cambia. En cambio, si vos en vez de decir, tengo dinero, quiero dinero, decís, yo soy abundante, yo soy próspero, yo soy capaz, yo soy rico, yo soy importante. Cuando uno empieza a cambiar todo su yo soy, todo cambia, porque cambia mi campo de atracción, como dice la ciencia. La ciencia dice, pensamiento y sentimiento emite un campo electromagnético. Eso es nuestro campo de atracción que la espiritualidad le llama aura. Eso es lo que emitimos al universo y el universo nos devuelve lo que vibra de manera similar. Entonces, para poder atraer algo, hay que vibrar en esa frecuencia, como si ya fuera la persona que tiene ese resultado. No como si ya tuviera el resultado, como si ya soy la persona que tiene ese resultado. Es ahí cuando cambia. Por eso ahora poneme en los comentarios, yo soy más lo que quieras ver en tu vida. Yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy capaz. O puede que tengas dinero, entonces no necesitas prosperidad, pero te falta amor propio, autoestima. Yo soy importante, yo soy suficiente, yo soy valiente, yo soy inteligente. Poneme en los comentarios qué querés ver en tu vida. Si ya tenés dinero, autoestima, pero no has encontrado el amor, yo soy amado, yo soy una persona con amor, yo recibo amor. Si te falta salud, yo soy saludable, yo soy enérgico, yo soy vital. Lo que sea que te esté faltando, yo soy más lo que quieras, esa es la fórmula infalible. No me creas, comprobala, porque yo sé que si la probás por los próximos días, te va a funcionar. Si te gustó el video, podés dejarme un comentario, dejar un like, que me ayuda muchísimo. Y mirá este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y la ley de la atracción.